¿Qué es miércoles de ceniza? Hoy es miércoles de ceniza. Hoy comenzamos el tiempo de cuaresma, un tiempo muy importante y destacado en la vida de la Iglesia. Son 40 días en los que la Iglesia nos preparamos para celebrar la Pascua de la Resurrección de Cristo, de Jesús. Podemos preguntarnos por qué 40 días, el número 40 en la Sagrada Escritura es muy destacado. Por ejemplo, 40 años fueron los años que estuvo el pueblo de Israel por el desierto, hacia la tierra prometida, y 40 días estuvo también Cristo en el desierto, preparándose para su vida pública, y allí fue tentado. Pues simbólicamente la Iglesia también nos situamos en un tiempo de penitencia, de desierto, para prepararnos a celebrar la gran fiesta, la gran alegría de la Resurrección de Jesús, que es la fiesta principal de los cristianos. Por lo tanto, el número 40 es un número simbólico muy importante, y lo recordamos cada año con el tiempo de cuaresma. Podemos preguntarnos por qué comenzamos hoy, miércoles de ceniza, y con este signo tan expresivo y tan importante, de poner sobre nuestras cabezas ceniza. La ceniza es un signo de penitencia. La ceniza, lo sabemos muy bien, es lo último que queda después de un incendio, de una combustión. Nos recuerda la caducidad de la vida, pero al mismo tiempo también el renacer. El renacer después de las cenizas, decimos renacer de las cenizas, nos recuerda una vida nueva. Por lo tanto, hoy, al recibir la ceniza, los cristianos recordamos esa caducidad, esa necesidad de hacer penitencia en la esperanza de la Resurrección. Gracias por ver el video.